vecinos que tienen testimonios escalofriantes, obviamente, de lo que se está viendo acá en San Andrés. Sonia, ¿cómo fue que vos activás justamente la alarma que ahora tenés en tus manos, no? Sí, sí, así es. Buenas tardes. Ayer alrededor de las 3 de la tarde, escuché un... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Escuché un ruido y salí a ver qué había pasado con la alarma en la mano, como es costumbre. Veo la situación del robo, activo la alarma. Mostrándoselo, ¿cómo es el ruido que hace? A ver, la alarma, tócala así, escuchamos, por favor, el ruido. Pero, claro, no hay duda, para que todo el mundo esté alerta. ¿Y la policía en esto lo escucha o no? No, 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 no está conectado con la policía ni con ninguna central de monitoreo, solamente alarma vecinal. Claro. ¿Y qué es lo que pasa cuando desentés la alarma? Ayer. Sí, sí, perdón, Mati, perdón. Sí, sí, te escucho. Lo que te quería preguntar, Sonia, es que si esto es una modalidad que ustedes, los vecinos, se reunieron y decidieron armar este grupo con la alarma vecinal. Sí, exacto. Alrededor de cuatro años, más o menos, nos reunimos y decidimos poner la alarma para más seguridad, ¿no? Porque, bueno, los ahuyenta, es algo más. Claro, sí, por lo menos da la pauta de que están organizados y que después uno está llamando a la policía mientras el otro activa la alarma, ¿no? Ahora, me parece una locura que los vecinos... Sí, sí, tenemos un grupo de WhatsApp también que estamos conectados constantemente. Si escuchamos la alarma... Claro, ya es un paso más de lo que vemos siempre, porque muchas veces vemos el grupo de WhatsApp y que se avisan entre los vecinos donde hay algún movimiento extraño, pero ya la alarma vecinal es todo un avance más en esto de protegernos entre nosotros porque no nos cuida nadie. Está buenísima, yo no la había visto nunca. Es que es una organización. Sí, exactamente. Ahora, perdón, ya estoy mechita. Sonia, ¿ustedes en algún momento hablaron como para ver si esto se podía conectar con la policía? Digo, ¿hablaron en algún momento o es algo absolutamente de ustedes del barrio? No, 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 es algo que implementamos los vecinos para tener mayor seguridad, ¿no? Pero no, no, con la policía no está conectado, tampoco con ninguna central de monitoreo, solo la alarma vecinal. Sonia, ¿qué alcance, cuántas cuadras de alcance tiene la alarma y cuánto le cuesta cada uno? ¿Cuánto cuesta el aparatito ese? Más o menos. No, el costo de la alarma es por única vez, se abona por única vez, hay tres alarmas en lo que es toda la cuadra y va incluido con un control, ¿no? Se paga por única vez, nada más. ¿Pero no es muy caro? No, entre tantos vecinos, no, la verdad que no. Y esta alarma vecinal, la usaron, la tienen todos los miembros de la familia y cuántas veces a lo largo de estos cuatro años ustedes activaron la alarma vecinal, ¿hay un límite o hay algo en especial que tiene que pasar o suena todo el tiempo? No, bueno, en mi caso tenemos dos controles, uno tengo yo en mi domicilio y el otro mi marido en el auto cuando, para seguridad, ¿no? Cuando entra o sale y activarla, la verdad que los vecinos la activamos ante cualquier situación extraña que vemos, la activamos más que nada para ahuyentar, ¿no? Y enseguida estamos comunicados con el WhatsApp.